Sí, bueno, estoy concursando en Miss Universe Colombia 2024, esta ya es la quinta edición. Estoy representando la región andina de Colombia, que me enorgullece muchísimo. La verdad es un concurso que siento que está alineado con mi esencia y con mis valores como mujer, entonces estoy muy, muy contenta de poder ser parte de esta organización. Yo nací en Estados Unidos, pero yo me crié en Colombia, me crié en Cali. Estudié en los Estados Unidos en una universidad que se llama Central Washington University. Allá lo que se llama es Communication Studies, solamente que pues en la traducción directa no está como comunicadora social, pero es lo más cercano para poder describir lo que estudié en los Estados Unidos. Las inscripciones son en línea. Todas las mujeres que están interesadas pueden inscribirse en MissUniverseColombia.org cuando abren las inscripciones, que en este caso fueron en diciembre del año pasado. Y pues yo siempre le tenía el ojo, siempre estaba como que en la mirada, viendo como que, ay, ¿será que lo puedo hacer? ¿será que me puedo preparar? Hasta que por fin pues me impulsé a hacerlo y me inscribí en diciembre. Pasé el primer filtro, tuvieron varios filtros. Yo concursé por el departamento de Valle, pero de Valle pues salí con Región Andina, me dieron una banda especial. En MissUniverseColombia sí es muy importante que todas las reinas tengan su labor social. La verdad, para mí personalmente, para mí no es un proyecto social, sino más como un proyecto de vida que yo ya vengo trabajando desde muy pequeña y pues aprovecho ya al ser reina para darle más visibilidad a ese proyecto de vida que tengo. Entonces, en mi opinión, yo creo que una reina debe hacer su proyecto social de toda la vida, no solamente en un concurso de belleza. Mi proyecto social se llama Una Luz en Hogares Infantiles. Es un proyecto que está centrado a brindarle el bienestar integral a los niños huérfanos de Colombia. Esta población es una población que muchas veces es olvidada y yo quiero es brindarle sus necesidades básicas y herramientas y recursos para que estos niños puedan salir adelante y alcanzar su máxima potencial. Esto nació desde que era muy pequeña porque mi mamá me llevaba a un orfanato en Cali donde pasaba todos mis días con estos niños y me crié con ellos. Mi mamá y mi abuela me inculcaron el valor y ese corazón de ser una persona servicial y entregarme a los demás. Entonces, por eso es que me quiero enfocar con los niños huérfanos. La imposición de bandas va a ser con la marca Monastery. Vamos a tener un evento donde nos van a dar ya nuestras bandas oficiales. También ese mismo día vamos a tener un evento con Bulova, otro patrocinador oficial, un evento muy, muy importante donde van a estar escogiendo la Miss Bulova Time y ya el próximo día viajamos a Barranquilla. Estamos llegando a Barranquilla como por ahí al mediodía y ahí comienza la agenda oficial del concurso donde vamos a estar en Barranquilla como semana y media y ya la noche final va a ser el 2 de junio y la preliminar va a ser el 31 de marzo. O sea, el 2 de junio ya... Ya conocemos la próxima Miss Universe Colombia. Mi red social es el arroba Natalia Tazama, Natalia con H. Ahí me pueden seguir y pueden apoyarme en este proceso. También los invito a que voten por mí en MissUniverseColombia.org. Ahí pueden buscar las votaciones de todas las candidatas, buscan Región Andina y ahí me pueden encontrar. El primer voto es gratis, entonces no les cuesta nada poder darme ese apoyito para que pueda entrar al top 16.